Ven a sonreír con patatín, ven a jugar con patatá Entra en esta fiesta, te divertirás, es muy bueno tener amigos Ven a sonreír con patatín, ven a jugar con patatá Entra en esta fiesta, te divertirás, toda la vida vamos a reír Sonreír y jugar, cantar y bailar, así vamos viviendo la vida Solo debes querer, podemos soñar, que un mundo mejor pronto va a llegar Vengan amigos, con patatín y patatá Ven a sonreír con patatín, ven a jugar con patatá Entra en esta fiesta, te divertirás, es muy bueno tener amigos Ven a sonreír con patatín, ven a jugar con patatá Entra en esta fiesta, te divertirás, toda la vida vamos a reír Sonreír y jugar, cantar y bailar, así vamos viviendo la vida Solo debes querer, solo debes querer, podemos soñar, que un mundo mejor pronto va a llegar Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Que bien bailas, amigo!